Buen día, grupos de primero, bienvenidos a su clase de artes. El día de hoy corresponde el tema del romanticismo, un tema que ya habíamos tocado previamente, pero en esta ocasión vamos a llevar la información a un diagrama para poder analizar los puntos más sobresalientes. Comparto pantalla para poder empezar con la sesión. Vamos a realizar este esquema tomando en cuenta tres aspectos importantes, cuándo y dónde, que nos ayudará a comprender el contexto del periodo artístico, el cómo, donde ubicaremos las características generales de dicho movimiento y por último quién, donde citaremos los principales exponentes y obras del movimiento artístico. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surge en Alemania e Inglaterra en el periodo de 1800 a 1850, pero se desarrolla sobre todo en Francia. El contexto histórico lo envuelve a una serie de acontecimientos que surgían en Europa que marcaban el inicio del nuevo orden social. La revolución industrial asentaba los ideales liberales, la revolución americana creaba los derechos individuales y la revolución francesa proclamaba la libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos. Dentro de sus características principales tenemos como primer rubro la ruptura con el arte clásico, con la serenidad, la luminosidad, la pureza, el equilibrio y la exactitud. El arte clásico trata de regresar a las proporciones griegas y mantener una uniformidad estética. Por su parte el romanticismo enfatiza en lo emocional y lo espontáneo, en la búsqueda de la liberación del hombre, en la exaltación de los sentimientos y en la relación sentimental entre el artista y sus temas. Otra de las características importantes es la alianza de las artes y el colorismo. El colorismo es esta tendencia de algunos artistas a dar preferencia al color sobre el dibujo. Por último en algunas vertientes tenemos la característica del nacionalismo que exalta los valores de la nación. Una vez que analizamos las características generales vamos a pasar con las principales obras. La primera es la libertad guiando al pueblo de Eugène de la Croix creada en 1830. Eugène de la Croix muestra su compromiso revolucionario en una atmósfera tensa y una pintura de paisaje. El color es parte importante en la comunicación del estado de ánimo. Rojo, blanco y azul, los colores de la bandera, símbolo de patriotismo. La franja blanca central significa verdad y pureza, el azul denota la libertad y el rojo significa la sangre de los caídos por los ideales de la libertad. Su propio arte fue constituido sobre una estética de color, luz y emoción y no delinea dibujo y forma. La inquietud y la desesperanza invaden su obra. La segunda obra representativa es El temerario remolcado a su último atraque para el desguace. Fue creada en 1838 por William Turner y es un óleo sobre lienzo. Es importante observar los fenómenos atmosféricos que diluyen el color y la luz. Sus pinturas provocan sensaciones ambientales. Las tonalidades tamizadas, aunque son unas gamas muy reducidas, adquieren protagonismo por sí mismas. Por último tenemos la obra del desesperado de Gustave Corbett, quien fue un pintor francés que posteriormente a su paso por el romanticismo fundaría y sería el máximo representante del movimiento del realismo. Con este esquema podemos observar que este movimiento le confiere prioridad a los sentimientos. Realiza tu esquema ilustrado y envíalo por plataforma. Estaré esperando sus trabajos. Bonito día.